El conflicto armado en la ciudad de Medellín se puede entender, digamos, en diferentes momentos. Viene un periodo de 85 en adelante en el que la dinámica principal está marcada por el narcotráfico. Es la época en la que hay un involucramiento masivo de jóvenes a estas estructuras de narcotráfico, a estas estructuras sicariales, aparece la figura del sicario. Siempre se hablaba de la vuelta, siempre se hablaba de esto, siempre se hablaba del que la cague se muere, siempre se hablaba de hacer cosas normalizadas que realmente no traían nada. ¿Se murió tal persona? Sí, claro, es que se iba a morir. En algún momento se iba a morir. ¿Por qué? Porque estaba metido en las vueltas. O sea, normalizamos que la muerte estaba ahí latente. También hay una parte donde vas despertadas. Mi papá era, se volvió a veces tan violento que yo no me había reflejado en él. Pues si yo no quiero que mi papá sea así, ¿yo por qué estoy demostrando esto? Y ese fue el momento en que corté como todo ese tipo de energía y dije, no, yo tengo que ser otra persona. Simplemente era que no quería repetir, no repetir, ¿cierto? La manera como veía a mi padre de manera violenta. Y no se esté hablando de que mi padre fuera el peor pillo, nada, mi papá era un señor. Yo estudié en el Alzate, ¿cierto? Me echaban tres veces, pero generaba una muy buena relación con los profes. Me gustaba mucho el dibujo, me gustaba el teatro, me gustaba la música, pero eso no existía. Entonces no era una manera como de canalizar lo que yo quería hacer realmente con todas las otras áreas. Y el rector siempre estuvo ahí, o sea, siempre fue como el que me entendía. Tanto así que cuando me gradué le dije, hey, par, ¿me ha prestado un salón? Y esa oportunidad se convirtió hoy en un colegio entero que tenemos para hacer arte. Ahorita Cruz Peligrosos tiene una escuela de más de 400 jóvenes, los cuales vienen de diferentes barrios de la ciudad. Se empezó con la modalidad del break. A través del tiempo se fue sumando cada uno de los elementos, el grafitti, el DJ... ...y el MC. Para nosotros el compartir el conocimiento se convirtió más que en una responsabilidad, también es como un deber de poder llevar como ese legado de las personas que vienen atrás de nosotros. Yo conocí Cruz Peligrosos en el año 2005, gracias a mi hermana, porque ella quería que yo todo el tiempo estuviera pues como al lado de ella, porque era un pelado muy rebelde, barrio, mantenía en la esquina. Entonces ella quería separarme de todo eso. Todo el tiempo me invitó a un entrenamiento de porrismo de ella, y allí donde entrenaba a ella, conocí a los Cruz Peligrosos y me identifique de una manera pues inmediata. O sea, me enamoré de una de la danza, me enamoré de una del club, sentí que fue mi familia. Yo digo que el hipo me salvó la vida y en todos los sentidos, no solamente con lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, sino también como todo lo que hay dentro de uno, ¿cierto? Ya cuando nació Cuatro Elementos Escuela me enamoré muchísimo más porque ya sentía que yo era ya el padre de esa familia. Hacía ya parte de los padres de la familia porque ya en estos momentos soy artista formador en Cuatro Elementos Escuela, soy el director de Cuatro Elementos Escuela. La disciplina que encuentran acá con el hip-hop, el amor y el respeto que enseña el hip-hop, la paz, la diversión, que enseña el hip-hop, que lo puedan aplicar en otras ramas, ya sea que te vuelvas, no sé, un deportista, un psicólogo, un ingeniero, pero que puedas tener esos valores que te da el hip-hop y aplicarlos en tu vida. La Comisión de la Verdad hace un llamamiento a los jóvenes, porque considera que son los principales legatarios de esa acción y de ese mensaje y de esas verdades que ha construido la Comisión de la Verdad a partir de la escucha. Y quizás el más importante de ellos tiene que ver con hacer del no matarás el principal valor que pueda regir las generaciones futuras. La verdad nos pertenece, la verdad. La vida se lo merece, la verdad. La verdad nos pertenece hoy. La vida se lo merece hoy. Estar en el llamamiento es hacer esa alerta, esa alerta de decir vamos a conocer verdades, pero vamos a conocer verdades para no repetición, vamos a conocer verdades para no juzgar, vamos a conocer verdades para enseñar. La esperanza con la verdad 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 Siento que es muy importante que los jóvenes conozcan este informe porque no podemos repetir los mismos errores y de eso se trata pues como que también que cuando evolucionemos, cuando pasemos al siguiente nivel que todo eso que estaba mal atrás ya esté al menos un poquito más sanado, que esté más curado para que el avance sea más potente. Lo entero Lo entero Gracias.